Hace mucho tiempo como lo cuenta la historia El programa tomando mate de folclores sin frontera Se habla de las costumbres como se vive en el monte De corrida de tealada y el sonar de guardamonte Se difunden el folclore de los grandes y de los chicos Sus firmes en sus raíces valoran su sacrificio De por floreta de fiesta donde todos nos juntamos Me inmersa del reafundo el polo de palo santo Para defender lo nuestro hay que llevarlo en el alma Vivir las cosas del campo, sentirlos en las entrañas Hemos puesto en algún rancho la radio es compañía Si se escucha chacabera se convierte en alegría Se premia a los cantores al tema más escuchado El presente que se lleva por la expresión de su canto El polo de la fiesta donde todos nos juntamos Me inmersa del reafundo el polo de palo santo Eba, que lindo que se va a poner el polo, ¿no cachito? ¡Claro, mi ñaño! Que se venga esta chacararita, bien criollita que sea ¡Umpale! Nació hace mucho tiempo como lo cuenta la historia El programa tomando mate de folclores sin frontera Se habla de las costumbres como se vive en el monte De corrida de tealada y el sonar de guardamonte Se difunden el folclore de los grandes y de los chicos Sus firmes en sus raíces valoran su sacrificio ¡Ya acaba, ya acaba! El polo clore está de fiesta donde todos nos juntamos Me inmersa del reafundo el polo de palo santo ¡Vámonos a que se venga el antro! ¡A la esquina!